Estamos iniciando la segunda semana de este proceso de bancarización en el cual estamos iniciando hoy con la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana con lo cual desde muy temprano ya han concurrido los agentes a realizar el trámite correspondiente. Primero que nada recordar que la semana anterior hemos iniciado este proceso en el cual han transcurrido ya tres secretarías completas, entre ellas Desarrollo Económico, Turismo, Cultura y Deportes y Desarrollo Urbano, las cuales han finalizado el trámite de bancarización y esta semana iniciamos con lo que es Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana durante hoy, mañana y parte del día miércoles, según la concurrencia de los agentes. Y al mismo día miércoles ya estaremos en condiciones de dar inicio a la Secretaría de Coordinación de Gobierno. El circuito que se ha organizado en este sentido está funcionando muy bien, los agentes primero concurren por aquí, nosotros tomamos los datos personales, se les da el número de cuenta, también sirve para chequear que toda la documentación que tengan sea la correcta, con lo cual ya quedan en condiciones de ir al Banco de Corrientes por Teniente Ibañez y de retirar su tarjeta al plástico directamente. Primero tienen que pasar por 9 de julio de 1241, entre Mendoza y Córdoba, en donde nosotros le damos el número de cuenta, chequeamos todos sus datos personales y con eso ya quedan condiciones de asistir al banco. Acá por 9 de julio de 8 a 15 horas y en el Banco de Corrientes de 14 a 18 horas.